Desde Culiacán, Sinaloa, su compa Alfredo Ríos con mis compas de la edición de Culiacán Leyéndeme uno, ¡jale ese viejo! Decían que andaba encuernado en los ranchos, me vieron montado en brindadas Con el sombrero y helado, tal vez con pecheras, siempre en caravana Manuel Torres, Félix M1, el ondeado, y acá en los llanos recuerdos quedaron Mi nombre y mi historia en el tiempo marcado Si el gobierno fue preciso y cumplió lo que quiso, también tuvo suerte Solo por no verme peso, pelea plomo y fuego, pelea hasta la muerte Se me acabó el parque, dos super no alcanzan ni a fuego Cruzado, pelea en desventaja, mi cuerpo tendido por la madrugada Con matarme no se acaba, esta guerra perdida más sigue creciendo Solo por reñar a mi hijo, me crie mala fama, más no me arrepiento Tocaron mi sangre, se vino el desmadre, tomé decisiones, llegaron reacciones Yo no hice la guerra, lo que hice es vengarme Adiós compadre, mi hermano Javier Torres, sabes te estuve esperando Adiós llanos del refugio, adiós mi caballo moro tostoneado Yo ya sé conmigo, descanso tranquilo, gemelo salvando con todo el equipo Que haya los culpables, respeto a los niños Y acasaron a un león bravo que les daba guerra y les topo macizo El de carros empolvados, cuchillo plateado, terror de enemigos Yo fiel de la retro, el señor de los llanos, pilar de los torres Cantos en los radios, los malos culpables, respeto a los niños